vídeo no sé qué número ya perdí la cuenta pero vamos a descansar un poco después de esta sesión a subir los vídeos restantes y retomar el número de la sesión en la que vamos calculo que esta es la número 20 y tantos 22 23 21 algo así entonces más o menos en esta pieza ya llevamos trabajando con unas 5 horas casi y apenas considero que está 10% más o menos entonces el tiempo de de crear una pieza de estas es de a 40 o 50 horas lo que me va a llevar mucho tiempo son los detalles de los brazaletes de mi collarín de las máscaras terminar de detallar bien la mochila arreglar pequeños detalles que detengan el rostro fijar las manos y creo que eso sin considerar el tiempo de pintura y de réplica hacer el molde y y y y y Esta mañana ha sido un tanto estresante Tres ruidos, el tren, los vendedores ambulantes, los vecinos, haciendo demasiado ruido Entonces por eso pongo algo de música de fondo para tratar de distraernos un poco Así que vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos llega hacia la altura de las rodillas y las cubre casi por completo ¡Gracias! 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 Ya estamos cerca de llegar, minuto 15 Vamos a volver a cortar Pero todavía vamos a continuar un poco más en esta parte de la batita Realizar un poco más y detallar Después de esta sesión ya tomar un pequeño descanso Llevo varias horas trabajando en continuo Y continuamos